El mundo funciona como un puzzle, en el que las piezas son encajadas a la fuerza para favorecer la creación de riqueza y que un grupo disfrute de ella a costa de que otro viva vulnerable, marginado y discriminado. ¿Qué hace que estés en un grupo u otro? El racismo y el sexismo configuran un mundo en el que unas personas tienen privilegios y otras son un medio para mantener los privilegios del otro grupo. Cuesta darse cuenta, pero hay un montón de símbolos, estereotipos, expresiones o leyes que a lo largo de la historia hemos ido aprendiendo y que hacen que percibamos a las personas de una manera u otra. Incluso que demos por hecho cosas cuando ni siquiera conocemos nada de la otra persona. ¿Quieres ver un ejemplo? Son A y B. Sus madres trabajan en un hospital, una como médica y otra como trabajadora de la limpieza. ¿Sabrías decir quién es quién? ¿Te sorprende? ¿Por qué? La misma razón que nos hace sorprendernos es la que normaliza ideas como que la gente de otros países nos quiere quitar el trabajo, que las mujeres ocupan menos puestos directivos porque están menos capacitadas o que la gente es pobre porque no quiere trabajar. En este caso, el trabajo sirve de excusa para darle la vuelta al discurso y negar u ocultar que en realidad existe un rechazo hacia un grupo concreto de personas. Así es como se naturalizan las desigualdades. El sistema extiende ideas negativas sobre las personas migrantes para hacerlas parecer inferiores, casi como si no fueran personas como nosotras, nosotros, nosotres. Oprimir a estos grupos mantiene privilegios de otros. ¿Podéis imaginar de quién? La misma estructura que da forma al puzle es la que mantiene separadas las piezas y todo lo que hay en su interior. Nos hace pensar que convivimos de igual a igual en una misma sociedad, pero en realidad crea muros que nos separan cada vez más. La discriminación y la exclusión hacen que vivamos en una sociedad frágil, injusta y que seguirá sistemáticamente siendo así hasta que no la cambiemos. ¿Cómo ves el mundo que te rodea? Desde donde miras, puede cambiarlo todo. ¡Gracias!